Bueno, muchas gracias a todos, a los intendentes, a todo el cuerpo de bomberos, a Defensa Civil, a Laurita Mirante, que la verdad que arrancamos, asumimos, y a los 10 minutos ya estaba atajando penales. No te me pongas celoso, Lalo, también. Bien, felicitaciones, que la verdad que están haciendo un gran trabajo, en conjunto básicamente, con la gente de Vialidad también, y obviamente con una situación de haber asumido y que no había firma a nivel nacional, que no sabíamos con quién hablar para poder conveniar por los aviones hidrantes, que es fundamental para poder tener un plan de contingencia a tiempo, y nobleza obliga, la verdad que Cecilia con buen tino nos invitó a buscar de alguna manera que el Ministerio del Interior o cualquier otro Ministerio Nacional se hagan cargo de ese convenio que tenía que estar, y ayer ya nos envió, esto está publicado en el boletín oficial, así que ya contamos con esos recursos, con el alquiler, para no tener que estar padeciendo después, y de paso también lo hicieron extensivo a Río Negro y las provincias vecinas, tenemos que trabajar de manera comarcal, como lo hicimos en Cordillera, pero también como lo hicimos en la zona de la meseta. Y después tenemos que hermanarnos también entre los distintos estamentos, lo que es nación, lo que es provincia, no pueden haber internas en base a facultades gubernamentales, tenemos que entender que cuando hay un incendio, cuando hay una crisis ambiental, tenemos que estar todos de espalda con espalda trabajando en conjunto, y por eso le agradezco también a los intendentes que estén acá, porque son parte fundamental del sostenimiento de los distintos cuarteles, que hacen un trabajo con una profunda vocación de servicio, y muchas veces en condiciones difíciles. Así que quiero agradecerles nuevamente y asumir el compromiso del Gobierno Provincial de estar al frente de una política que los reconozca, como hace mucho tiempo no se hacía, pero también invitarlos a trabajar en conjunto. Con los intendentes, no importa de qué partido sean, y con todos los funcionarios de la provincia a través de las delegaciones, tanto Ministerio de Familia, Defensa Civil, Vialidad, y también quiero agradecer a todos los privados que colaboraron en los últimos incendios, porque eso también habla de la solidaridad de los chubutenses, que cuando hay un tema urgente no dudaron en poner a disposición máquinas que eran necesarias para hacer los trabajos correspondientes, así que también felicitar acá a Vialidad Provincial, que hizo un excelente trabajo. Y la idea es mantener este vínculo constante a través de los municipios, pero también de manera directa. Por primera vez la provincia cuenta con una Secretaría de Vinculación Ciudadana, que va a ser el nexo con los distintos organismos del Estado Provincial, y tienen una gran funcionaria, como es Laura Mirantes, que va a estar al pie del cañón cada vez que sea necesario. Así que, de nuevo, muchas gracias y a trabajar juntos.